Hola muy buenas a todos y todas aquí Tobaraz una vez más con un nuevo vídeo para el canal antes de continuar aunque técnicamente ya hemos comenzado quiero agradecer por todo el apoyo que le están dando al canal se los agradezco un montón si quieren seguir teniendo más vídeos en el canal sólo tienen que dejar su poderoso like ya que con eso me estarían ayudando un montón y bueno sin más nada que decir ya comencemos con el capítulo por qué te aferras a esa patética verdad miserable tranquilo te quitaré ese sufrimiento acaso acaso es verdad lo que él dijo mis amigos terminaron muriendo por mi culpa si eso es verdad entonces yo yo soy el verdadero villano eso no es verdad no te castigues a ti mismo pensando en eso tú tú eres mi mi mamá veo que aún no te has olvidado de mí como podría jamás podría olvidarme de ti además a que no es la viva imagen tuya siempre lo supe mamá tengo que decirte algo no es necesario que lo digas tengo que hacerlo tengo que hablarte de aquel día hace 11 años basta no sigas nada de lo que sucedió ese día es culpa tuya si lo es si no hubiese salido ese día tú aún estarías con vida a que no no odiara a papá y todo sería como era antes que no fuiste tú quien dijo que ninguno tenía la culpa por lo que pasó ese día como sabes eso fácil he visto todos tus recuerdos entiendo entonces eso quiere decir que sabes lo que le está pasando a que no y mi otra versión tu otra versión ese sujeto esto no se parece en nada a ti no sé cómo derrotarlo y cómo salvar a que no no creo tener lo necesario para hacer eso en eso si no te puedo ayudar pero creo que ellos si te pueden ayudar esto es nuevo nunca había ocurrido algo así oye qué es eso si qué es eso no lo sé nunca vi algo así pero es la energía de los guerreros del universo 7 que no los habíamos borrado es cierto los habíamos borrado no sé cómo hicieron eso pero de algo si estoy seguro y es que el señor goku tiene algo que ver con ese poder goku es alguien increíble no muy increíble cuánto tiempo sin vernos goku tonto dudo mucho que nos recuerde ustedes 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 son krillin ten yancha maestro rossi vaya lograste acordarte de nosotros cómo cómo es posible que estén aquí no lo sabemos aunque ellos pueden responderte un poco mejor tiempos infernos goku ustedes son y coro dende también te acuerdas de nosotros nada mal cómo es que están aquí cómo es posible eso no lo sabemos bien pero creemos que es por nuestra conexión nos dijeron que tienes problemas eso es nuevo en ti tú quien siempre encuentras la respuesta para cualquier cosa no es su culpa después de todo no es el mismo que nosotros conocemos no lo entiendo qué fue lo que me pasó porque no los recuerdo más allá de sus nombres porque me aterra enfrentarlo y derrotarlo goku es normal que te sientas así sólo respira para eso estamos aquí para terminar de darte esa confianza que te falta que debería de hacer no creo tener lo necesario como para detenerlo patético y te haces llamar saiyajin esa voz vegeta eres tú pues quién más miserable como puede ser tan cobarde eres una vergüenza para los saiyajin lo siento vegeta pero no soy como tú él se ha vuelto muy fuerte y eso que cuando eso ha sido un obstáculo para ti escúchame goku entiendo por qué te sientes así crees que volverás a fallar crees que se va a repetir lo que sucedió en el torneo no es así exacto no quiero volver a perder todo lo que logre conseguir aquí pues entonces ponte de pie y pelea así como lo hiciste conmigo sé señor bills pelea como nunca antes lo habías hecho de todos mis años ustedes perdón tú fuiste el único que evito que yo eliminara un planeta si lograste detener a un dios de la destrucción fácilmente podrás detener a esa copia barata tuya lo ves goku no tienes por qué preocuparte a pesar de todo lo que ha pasado todos seguimos creyendo en ti si hay alguien que siempre ha podido salir del paso ese eres tú nadie más lo siento muchachos pero el tiempo se está acabando qué tan rápido vamos sabíamos que no íbamos a durar mucho señor goku usted puede siempre ha podido adiós goku adiós viejo amigo aún quieres decirle algunas palabras si gracias por permitir quedarme tranquila no voy a durar mucho escúchame bien insecto recuerdas cuando ese miserable atacó el futuro de tronsk la ira que sentía era incontenible sé que lo mismo te sucede a ti pero el miedo que tienes te retiene liberate de ese miedo o terminarás perdiendo el amor que ese niña ha desarrollado por ti después de todo es lo más cercano que has tenido a tu familia recuerda eso hice un verdadero saiyajin vegeta que sucede mamá creí que te irías con ellos aún hay gente que necesita hablar contigo y me alegra mucho saber que mi hijo tenía una bonita familia goku dónde estás goku mink eres eres tú mírate estás igual a cuando nos casamos dime algo sigues comiendo bien duermes bien dime la verdad tranquila mink duermo bien como bien todo gracias a ti eso me tranquiliza un poco más me agrada la idea de saber que tengo una suegra no importa que sea menor que yo el sentimiento sigue siendo el mismo así es sigue siendo el mismo oye goku espero que protejas a esa niña la conozco muy poco pero vi que te aprecia mucho está bien mink lo intentaré papá en serio eres tú jajaja mírate papá eres más joven que gohan goten gohan niños discúlpenme no pude protegerlos no te preocupes papá sabemos que diste lo mejor de ti verdad gohan así es sabemos que hiciste lo que pudiste vamos goten tenemos que irnos ya eres muy fuerte papá no lo olvides adiós papá aún queda tiempo para que hables con él muchas gracias papá sé cómo te sientes yo también me sentía así recuerdas cuando peleamos en contra de sel gohan lo siento por mi culpa tu esposa pan tú papá descuida todos sabíamos las consecuencias si llegábamos a perder tú eres el mejor peleador que conozco gracias a ti fue que pude proteger a mi familia en varias ocasiones ahora si yo pude encontrar ese espíritu de lucha tú también puedes protege a las personas de este mundo sé que no eres el mismo de antes y que no te vas a dejar de nadie solo confía en ti gracias gohan me tengo que ir cuídate mucho papá tus amigos y tu familia son muy buenas personas me hubiese gustado conocerlos antes hijo escúchame tienes que despertar salvar a que no y a sus amigos si alguien puede hacerlo ese eres tú no dejes que la duda y el temor se apoderen de ti sabía que no me equivocaba eres un guerrero y siempre lo has sido eres mi niño y confío en ti mamá gracias por permitirme hablar nuevamente con mis amigos de que hablas hijo yo no hice nada todo fue obra tuya adiós mi niño veo que por fin despiertas ¿dónde estoy? en el bosque donde fuiste derrotado entiendo ¿dónde está él? anda por ahí debe de estar esperándote me lo imagine irás a retarlo de nuevo así es tengo que recuperar a Akeno y los demás pero antes tengo que pedirte un favor Luis te felicito por recuperar tus recuerdos ¿qué necesitas? puedes curar mis heridas y explicarme cómo es que Black sigue con vida está bien así que ya despertaste aquí te espero Son Goku entiendo todo fue obra de Senosama bueno tendré que darles las gracias después las gracias sí porque por lo menos así podré derrotarlo con mis propias manos y no con la ayuda de alguien más ¿crees que puedes? si no lo intento nunca lo sabré bien dicho sigamos jugando Saiyajin sigamos jugando un poco más es él es él me está llamando iré a derrotarlo de una vez así que Whis te ha curado sabes que eso no servirá de mucho verdad te haré trizas Black deja en paz a Akeno y a los demás esto es una pelea entre nosotros dos otra vez con lo mismo Saiyajin ellos decidieron venir conmigo por voluntad propia mientes ellos jamás si tanto quieres saber la verdad Rías Rías aléjate de él él es el verdadero villano los está engañando ¿quién eres tú? ¿por qué te haces pasar por Goku? Rías porque tienes la misma cara que mi hermano ¿qué tan cruel puedes llegar a ser? Akeno soy yo soy Goku tu hermano Black es quien las está engañando a ustedes chicos atáquenlo maten a ese impostor y así es como termina este capítulo si te ha gustado déjamelo saber en la caja de los comentarios recuerda si quieres obtener más vídeos en el canal deja tu sorprendente like muchas gracias a todos y todas esas personas que se están suscribiendo al canal se los agradezco un montón y bueno sin más nada que decir ya se despide Tobaraz chau chau